La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Pablo Carvajal Paniagua como presunto responsable del homicidio de su expareja sentimental de 15 años de edad. Los hechos investigados ocurrieron el 18 de agosto de este año en una vivienda del barrio San Juan de la Comuna 13 de Medellín, donde las autoridades hallaron el cadáver de la joven sin aparentes señales de violencia. Sin embargo, el dictamen de los médicos forenses determinó que la menor falleció por estrangulamiento. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del grupo de alertas temprana Suri, el día de los hechos Carvajal Paniagua llegó al inmueble con el pretexto de hacer limpieza al inmueble de la víctima. Durante las diligencias de inspección judicial al lugar de los hechos, los servidores del cuerpo técnico de investigación descubrieron que habría sido forzada una caja fuerte donde el adolescente habría guardado en una alcancía cerca de dos millones de pesos en efectivo. En la exploración lofoscópica de la alcancía realizada por los peritos forenses del cuerpo técnico de investigación y de la Policía Nacional fueron halladas impresiones dactilares que fueron cotejadas y resultaron positivas con las del indiciado. Paniagua Carvajal, de 21 años de edad, fue capturado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, por servidores del cuerpo técnico de investigación con el apoyo del Ejército Nacional y no se allanó a los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. La Fiscalía habla con resultados.